hola soy Jerónimo de Carmen y hoy os traigo el vídeo definitivo para los que estáis iniciando en la guitarra flamenca y queréis aprender a tocar la técnica tan bonita como es el trémolo es un estudio que suena muy bien fácil porque te motiva armónicamente a tocarlo y hacer el trémolo en una cuerda solamente al principio una sucesión de acordes y bajos que te van a ayudar a iniciarte en la técnica tan bonita como es el trémolo aquí os lo muestro y después os voy a enseñar en el tutorial y lo voy a hacer a una velocidad súper lenta para que veáis toda la digitación correctamente tanto de la mano izquierda como de la mano derecha aquí está el trémolo y Gracias por ver el video. Bueno, lo vamos a hacer con la cejilla en el traste 2 y lo voy a hacer muy lento. Empezamos con postura de mi menor, los acordes son mi menor, la menor, re7, si menor, 7, do, la, fa sostenido, y si 7. Ese es el juego y la rueda de acordes, ¿vale? Lo voy a hacer tan lento, tan lento, que os vais a dar cuenta de toda la digitación en la mano derecha y toda la digitación en la mano izquierda, para que no tengáis problemas. Y aparte de lo lento, ya sabéis que podéis ponerlo mucho más lento en el video. Entonces, lo voy a hacer muy lentito, muy lentito, muy lentito, súper, súper lento. Y os quiero recordar que lo podemos estudiar, yo normalmente lo estudio con el metrónomo a tres cuartos, para que sea los bajos. Pum, 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 ¿vale? Sería 1, 2, 3, 1, 2, 3, y cada golpe de metrónomo, en este caso sería el bajo. Entonces, por ejemplo, si estamos 1, 2, 3, sería 1, 2, 3, 1, 2, 3, ¿vale? Los bajos serían el toque del metrónomo, así lo estudio yo. También lo podríais hacer con 5, 5 golpes. Si podéis poner el metrónomo en 5 golpes, el beats, creo que se llama el metrónomo beats ese, puedes poner 5 golpes. Entonces serían los 5, 1, 2, 1, 2, 3, 4, 5. Entonces, hay varias maneras de hacer el trémolo. Yo lo hago así, pulgar, medio anular, medio índice, ¿vale? Yo lo hago pulgar, medio anular, medio índice. Normalmente también se puede hacer pulgar, índice anular, medio índice. Pulgar, índice anular, medio índice. También se puede hacer así y también se puede hacer pulgar, índice, medio anular, índice. Pulgar, índice, medio anular, índice. Entonces esas tres maneras son aceptables Tanto pulgar, medio anular, medio índice Como pulgar, índice, anular, medio índice O pulgar, índice, medio anular, índice Esas tres opciones se pueden hacer Yo me acostumbré a hacer la de pulgar, medio anular, medio índice La que queráis hacer Cualquiera de las tres es válida ¿Ok? Entonces, muy lentito, muy lentito Desde el inicio, súper lento Vamos allá ¡Gracias! 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 Que son los más completos online que vas a encontrar en las redes Y por un precio, la verdad, prácticamente regalado Para todo el material que tiene Aquí abajo en la descripción está tanto el curso desde cero a nivel medio Como de nivel medio a nivel avanzado Con especialización al acompañamiento al campo Muchas gracias a todos los que tenéis el curso Cada vez somos muchos más Y estoy muy contento de vuestras opiniones y comentarios acerca de los cursos Muchas gracias porque realmente tanto trabajo está dando sus frutos Muchas gracias a todos También te puedes unir a una membresía exclusiva aquí en mi canal de YouTube Donde vas a ver muchos más vídeos diferentes Temas completos que no se pueden subir Por restricciones aquí en esta membresía Así lo vas a poder ver Y que me digáis ¿Por qué no sube esta canción? Pues yo la voy a subir Ahí sí la voy a poder subir completa Para que la podáis tener estudiada con acordes Con falsetas diferentes y muchas más cosas Aquí en la membresía vais a tener mucho más material Aparte del de YouTube Por una módica cantidad al mes de 5 euros Muchas gracias a todos y nos vemos en el siguiente vídeo